Chicos, ¿estáis ahí? Chicos, ¿dónde estoy? Me han encerrado La puerta está abierta, perfecto Este día H20 ¿Cómo estás, amigo? ¡Cuánto tiempo! ¿Qué pasa? ¡Dame la mano! ¿Te das cuenta? Ahora entiendo lo que ha pasado Se han escapado con el frigorífico Exactamente El frigorífico es importante El frigorífico 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 ¡Dios! ¿Qué me pasa? Me duele la cabeza Chicos, ¿estáis ahí? Chicos, ¿dónde estoy? Me han encerrado ¿Qué es lo último que me pasó? No lo recuerdo Estaba aquí Con Laurita Y con Brujinda Y esto es ¿Dónde estaban los payasos encerrados? ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Uy, espera Parece que no hay nadie, ¿no? Un momento La nevera A ver Si abro la nevera seguro que me dará un poco más de luz A ver Ahora Está lleno de Coca-Cola Es increíble Chicos, ahora sí puedo ver A ver Chicos, ¿me veis bien la cara? Sí, ahora sí, ahora sí Muy buenas, chicos Y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno, chicos Estamos ahora mismo encerrados Justo en la prisión de los payasos Chicos, ¿dónde estaban los tres payasos aquí encerrados? Estamos nosotros también Chicos, no sé qué ha pasado Pero creo Estoy empezando a recordar Me duele la cabeza Pero creo que empiezo a recordar algo Estaba con Laurita Y con Brujinda Y estamos intentando comprobar si los payasos estaban aquí dentro Parece ser que no están ¿Pero por qué ha acabado aquí? Dios mío No entiendo nada Espérate ¿Me duele la cabeza? Estoy recordando Que me golpeó Que fue Brujinda la que me golpeó Y aquí me echó hacia adentro ¿Verdad? Está en la puerta Pero en un momento, chicos Ahora que lo recuerdo Era de noche Y mirad Si miramos por aquí por el boquete De la puerta Parece que se ha hecho de vía Pero ¿Cuánto tiempo llevo aquí adentro? Dios mío Espérate Vamos a salir con cuidado A lo mejor los payasos han tenido algo que ver en esto Cuidado Vamos a abrir la puerta Y ahora vamos a ver A ver La puerta está abierta Perfecto Mirad Este día Exactamente ¿Lujinda? ¿Laurita? ¿Lujinda? ¿Laurita? ¿Dónde están? ¿Eh? Un momento ¿Se escucha a Luke por allí? Sí Espérate Luke a lo mejor sabe algo Si es verdad que Luke estaba con nosotros Pero chicos ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Nosotros estábamos aquí Aquí estamos Parece que los payasos se han logrado escapar En lo que no sabemos por dónde O a lo mejor Le ha abierto a alguien la puerta Puede ser Brujinda Dios mío Brujinda está con pinchada No puede ser Dios mío Vamos a ver Chicos Vamos a seguir Vamos a buscar a Laurita Y a Brujinda Y si veis algún payaso Decídmelo en comentarios Esto es muy importante Tenemos que estar atentos Cuidado Creo que está lloviendo Hay que tener cuidado Mira Mira quién hay allí Mira Es H20 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 Es H20 Corre vamos a hablar con él H20 ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás amigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Dame una mano Dame la mano Bien, es que estoy con los chicos No te puedo abrazar H20 Estoy muy bien Oye, una pregunta tengo que hacer ¿Cómo es que has venido hoy tan temprano? Pues porque tenía que hacer mis tareas Tus tareas, ¿no? Claro Las tareas de... Ah, de limpiar la piscina y todo esto Mira Chicos, mirad lo limpia que tiene la piscina H20 Es increíble Oye H20 Corre, ven que está lloviendo Acércate aquí Uy, es verdad Que nos vamos a mojar Mirad chicos como llueve Se nota que llueve porque mirad La piscina Tiene... Ven, ven chicos, está lloviendo Que nos mojamos, corre, mira, mira, mira H20, espera, espera, ven A ver ¿Qué? Primero te quería preguntar una cosa ¿Sabes que los chicos tenían muchas ganas de verte? Pues un saludo muy grande para todos vosotros Y... ¡Qué feliz año! Que tengáis un año maravilloso Oye, o sea, espero que os hayan traído muchos regalos Sí, seguro, seguro Mira, a nuestros chicos les han traído regalos Los Reyes y Papá Noel O sea que imagínate la cantidad de regalos Me lo han enseñado por los comentarios, por los vídeos Todos me lo han dicho Unos regalos increíbles H20 Y ahora sí, te voy a preguntar una cosa muy importante ¿Qué? Necesito saber si por casualidad has visto a Laurita y a Brujinda Pues yo he entrado por la puerta y no he visto Solamente estaba Skywalker Solamente estaba Luke Skywalker Solamente Eso es lo mismo que me ha pasado a mí A ver, te voy a explicar lo que me ha pasado Resulta que teníamos a unos payasos aquí encerrados En la prisión que tenemos aquí ¿Payasos? Sí, a payasos ¿Dónde? A tres y muy peligrosos ¿Dónde? H20 los teníamos encerrados en la prisión ¿No sabes cuál es nuestra prisión? ¿Dónde está la nevera? Pues que resulta que anoche Era de noche y fuimos a abrir la prisión y no estaban Habían desaparecido ¿Pero sabéis lo que me pasó a mí? ¿Qué? Que me empujaron hacia dentro de la prisión y me encerraron ahí Y me he quedado toda la noche ahí dormido ¿Dentro de la prisión? Dentro ¿Pero y qué has estado haciendo allí? Pues estaba dormido Por lo visto alguien me pegó un golpe Me dolía mucho la cabeza Muchísimo ¡Eres muy dormido! Es que ¿Te gusta mucho dormir? Pero no ha sido porque yo tuviera ganas de dormir Es porque me dieron un golpe Por eso H20 ¡Ah, que te hicieron un golpe! Claro Entonces ahora lo que necesito saber es ¿Quién ha sido el que me ha golpeado? Creemos que es Brujinda Pero los chicos Chicos, sin comentarios ¿Sabéis quién me ha golpeado? Decidlo Decid si es Brujinda, Laurita O otra persona que me empujó ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? ¿Cómo va a ser Brujinda? Si Brujinda es buena Eso digo yo Pero es que para mí ¿Qué fue Brujinda? Seguro que era alguien De los maleficios ¿Algún malo? Un momento H20 ¿Ahora que estás diciendo eso? ¿De los maleficios? Deberíamos de ir a investigar la zona Porque podemos encontrar algo Que nos diga quién me empujó Y quién ayudó a salir a los payasos Porque los payasos se han escapado No me digas que se han escapado los oyapas Sí ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que ir a la zona y explorar A ver si encontramos algo Ya que tenemos a los chicos ahí Chicos, si veis cualquier cosa sospechosa Decídmelo en comentarios ¿Vale? Pero... Habrá que tener cuidado ¡Claro! Ven, corre rápido Espere un momento ¿Qué? Que los payasos son peligrosos Ya los H20 Por eso ven Pues ve con cuidado Mira Cuidado, cuidado Mira, mira, mira Ahí Es donde estaban encerrados ¿Y ahora qué? Y ahora tenemos que explorar Corre, vamos Cuidado por aquí Que está cayendo lluvia Del cielo Venga, venga, venga Corre, corre, corre H20 Mira Justamente aquí Es donde me han encerrado Y mira, está aquí ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es? Pues... Es obvio que es una pala La pala mágica Claro Con la que encontramos las cosas perdidas ¿No lo sabes? Uy, de eso no me acordaba Pues sí, pues sí Mira, H20 Mira, estábamos abriendo por aquí Espera un momento Que me voy a preparar Con la pala Eso Abre ahora Y abrimos así Corre, entra Aquí no hay nadie H4 Entonces H20 Lo que yo quiero saber Preguntarte ¿Qué? Si los payasos tenían la puerta cerrada ¿Cómo se han escapado? Pues no sabes que se te... ¿Qué? Tienen las puertas Que abren unas puertas Y pasan a otras dimensiones Ah, con un portal Pues claro Pues mira, a ver Utiliza la pala Para ver si detectas el portal Corre Utilízala así, así, así A ver si lo detectas por algún sitio Mira, 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 mira ¿Notas algo? Cuando empiezas a vibrarte más fuerte Es que es ahí Por aquí no hay nada Me queda solo por mirar dentro del frigorífico Mira, mira, mira ¡Uy! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahí vibra más fuerte! ¡Por aquí! ¡Está ahí! ¡Aquita el portal! ¡Rápido, fierra, fierra, fierra! ¿Te das cuenta? Ahora entiendo lo que ha pasado Se han escapado por el frigorífico ¡Exactamente! El frigorífico es un portal Por ahí es donde se han ido Tendríamos que entrar al frigorífico para buscarlos Y llegaríamos a donde están los payasos ¿No? ¡Claro! ¡Pero yo no me voy a meter en el frigorífico! No, ya lo sé, H20 Que tú eres muy miedoso Tú te tienes que quedar aquí en la casa ¿Vale? Es muy importante Yo me quedo con aquel que está allí Con Skywalker Con Luke Skywalker Que está allí con la pelota esperando jugar ¡Corre, lánzale la pelota! ¡Corre, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, mira! ¡Se la lleva, se la lleva! ¡Corre, corre! A ver, chicos ¡H20! ¡Mira! ¿Dónde está? ¡Oh, oh, oh! ¡Luke! ¡Ven! ¡Lukito! Mira, te quiere jugar contigo, H20 H20 Una cosa Lo que vamos a hacer Te lo voy a decir rápido Mira, H20 Lo que vamos a hacer ahora es Me voy a meter en la dimensión En la puerta En el portal de la nevera Voy a por los payasos Tengo que atraparlos como sea Tú mientras lo que tienes que hacer es Buscar a Laurita y a Brujinda Porque me temo que algo malo les ha pasado No están aquí No es normal Anoche estaban conmigo Y ahora no están ni dentro de la casa Por cierto, ¿hay alguien dentro de la casa? ¿Tú que has estado aquí? ¡No hay nadie! Pues eso es lo que... Pero... Te voy a decir algo ¿Qué? Tú no tienes que meterte en ningún portal Solo Tiene que saberlo Laura y Sarita Es verdad Entonces, ¿qué hago? Tú solo no vayas Pero no podemos... No podemos dejar que pase tanto tiempo Si no se van a escapar Contra más tiempo pasen Más lejos van a estar de nosotros los payasos Y tenemos que atraparlos como sea Porque si se escapan Va a ser el fin Además que uno de los payasos más fuertes Iban con ellos, el payaso loco Pero tú no puedes ir solo Tienes que acompañarte a alguien Es verdad Tienes que acompañarme a alguien Y la casa no se puede quedar sola Tenías que llegar tú A ver, es verdad chicos Ya se me ha ocurrido una idea ¿Sabéis quién me... ¿Sabéis quién me puede acompañar? ¿Quién? Pues los chicos Los chicos Chicos, ¿queréis venir conmigo? Claro Qué mejor compañía que los chicos Que estáis ahí Además que... Si fuera a lo mejor contigo Sería con una persona Pero cuando vi con los chicos Es con miles de chicos Claro Chicos y chicas Bien, chicos Venga, ¿estáis preparados para ir a la dimensión payasal? Y así poder capturar a los payasos? Si es que sí, decí en los comentarios Sí, 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 sí Y como ya sabéis chicos Siempre que escribáis los comentarios Daré un pedazo de corazón Bueno, H20 Pues vámonos Vamos a irnos ya directamente A la otra dimensión Chicos, por favor Tenéis que dar a la E3 un pedazo de like Muy importante para que todo salga bien Venga, a la E3 A la E3 Una, dos y tres Like Chicos, gracias Y ahora sí H20 Estamos preparados Para ir a la dimensión Me voy con los chicos H20 Tú, quédate aquí Y espera a que venga Brujinda Y Laurita En el momento que vengan Diles que estamos en la dimensión payasal Ellas sabrán lo que hacer, ¿vale? No te preocupes, H4 Yo me quedo aquí vigilando Y controlándolo todo Perfecto Pues venga, chicos Vamos Rápidamente A la dimensión payasal Vamos a entrar No me lo voy a pensar H20 Rápido, dame la pala Con la pala Vamos a ir con la pala mágica Es muy importante ir con la pala Venga Estamos preparados H20 La pala, por favor Toma Vamos a ir con la pala Vamos a ir con la pala Cierra la puerta Toma Toma la cámara, H20 Dame Venga Que los chicos vean Como entran a la dimensión payasal Oh bueno, no, espérate Chicos, si queréis venir conmigo Tengo que coger yo la cámara Espérate, dame la H20 Claro, H4 Chicos, venga, vámonos juntos Adiós H20 Adiós Chicos, nos vamos a la dimensión payasal A la de 3 entramos 1 2 Y 3 Y 3 1 1 2 2 2 3 2